Alejandro Leroux fue una de las figuras más destacadas en la Segunda República Española por el que destacó como presidente del Consejo de Ministros. Alejandro Leroux nació el 4 de marzo de 1864 en la RAM, en Córdoba, y murió el 27 de junio de 1949 en Madrid. Fue político español de ideología republicana, ejerció la presidencia del Consejo de Ministros en varias ocasiones durante la Segunda República Española y, aparte de eso, también fue diputado en cortes en la Segunda República. Y perteneció al Partido Republicano Radical y a la Unión Republicana. Una figura, además, que tuvo un peso notable durante el periodo republicano en nuestro país, en España. Tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.